¿Hay algo que pasó? ¿Qué pasó con Lustó? Sí, hay una noticia de último momento. Iba caminando Martín Lustó por la calle, pasó frente a la casa de la provincia de Buenos Aires, y ahí estamos viendo las imágenes. Había una protesta frente a la casa de la provincia de Buenos Aires de los empleados del Banco Provincia, que están reclamando por lo que se sancionó en la legislatura, justamente, la reforma de jubilaciones de la entidad que impulsa a Vidal. Separemos esto de la reforma previsional de la que venimos hablando toda la semana. Esta es la reforma en las jubilaciones para los empleados del Banco Provincia, que modifican la edad jubilatoria, pasa de 57 a 65 años. Esto fue aprobado por la legislatura bonaerense. Pasaba entonces Martín Lustó, se encontró con este reclamo. Es increíble, la verdad. Las imágenes, los empleados del Banco Provincia están de paro desde el lunes. Hay una asamblea mañana a la tarde por este reclamo. Recordamos que Martín Lustó fue presidente del Banco Provincia en el año 2005, pero imágenes muy violentas que no van a resolver la situación. La pregunta mía es, ¿está bien Martín Lustó? ¿Se sabe cómo está? ¿Sabemos eso? Digo, mostramos esta imagen tres veces sin parar. A mí se me para el corazón, lo que quiero saber es, ¿está bien? ¿Cómo terminó? Claro. Él comunicó que sigue con su agenda, de todas formas es un momento espantoso. El que vivió, se dice público por el video que estamos viviendo todos. Ahora mirá, yo estoy en un montón de este tipo de situaciones, ¿no? En donde, ¿qué es lo que sucede? Un tema, un solo tema, se expande a miles de temas. Y la bronca empieza a tener varias aristas en el medio. Aparece Lustó en este caso. Y por ahí son dos, son tres, son cuatro. Es lo mismo que pasa en una cancha. Eh, Lustó, eh, eh, ¿viste? El argentino empieza siempre con el eh. Eh, ¿qué haces acá? Eh. Mirá quién va ahí. Eh, viene otro, se suma el otro, sigue. Y después es lo que vimos. O sea, por suerte está bueno que preguntes, che, ¿cómo está? Claro. Le pegaron, no le pegaron. Esto es la violencia absoluta que se exacerba juntando temas de todos lados. Como está el país, como está Argentina, básicamente, ¿no? No sé quiénes son, no sé quién fue realmente el que lo empujó. Yo seguramente... Hay algunos ahí que tratan de separar. No se entiende demasiado bien la situación. Bueno, lo importante es que está bien. Sí. Y el horror es el horror que estamos viviendo. No solamente en el país, yo creo que en el mundo hay una escalada. Sí. De violencia y dificultad muy importante. Y de no tolerancia. No, 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 no estamos aprendiendo a tolerar nada. Y hay una base de ignorancia. La ignorancia, como yo la entiendo, no tiene que ver con haber leído libros. Digo, porque hay gente completamente, digamos, sin ningún tipo de ilustración, ni de academicismo, ni a veces ni estudio, que tienen compasión y comprensión y sensibilidad e inteligencia. Digo, tiene que ver con algo más asociado a un sentido compasivo y ético de la vida. Sí, sí. Y la intolerancia está reflejada en todo y tiene su origen en el sistema sociocultural y socioeducativo. Y la intolerancia está reflejada en todo y tiene su origen en todo y tiene su origen en todo y tiene su origen en todo.